Hello, hello, bienvenidos a un nuevo video de Enciclovia. Welcome, welcome back, welcome back. Today we are going to practice. Del día de hoy nosotros vamos a trabajar los días de la semana. Days of the week, days of the week. Bueno, en español ustedes ya lo conocen de sobra, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, con tilde, ¿no es así? Jueves, viernes, sábado y domingo. Sábado también lleva tilde, por favor, aprendamos a escribir correctamente los nombres de los días de la semana. Luego, ¿qué tenemos? Ahora sí tenemos la lista en inglés. Como pueden ver, y además de esto, al final de cada día nosotros tenemos la palabra day, ¿verdad? Monday, por ejemplo, Monday. Nosotros tenemos que aprender que este day, o acostumbrarnos a pronunciar correctamente day al final. Al comienzo también a algunos les cuesta el comienzo de la palabra, pero sobre todo al final es que nosotros tenemos que tener en cuenta la palabra day, que significa día. Bien, tenemos entonces, lunes se pronuncia Monday, Monday. Martes se pronuncia Tuesday, Tuesday, ¿verdad? Aunque esté escrito T-U-E-S-D-E-S al comienzo, nosotros diremos Tuesday, Tuesday. Listo, pasamos al miércoles. Miércoles nosotros pronunciamos Wednesday. Esto es uno de los días más difíciles de pronunciar porque está como que la escritura distinta como lo pronunciamos, ¿no es así? Wednesday, Wednesday. Como siempre, sin olvidar que la palabra day está escrita con rojo, debemos pronunciarla justamente así. Day, no se olviden. Luego tenemos Thursday, Thursday. Este Thursday es jueves, ¿verdad? Jueves igual a Thursday. Luego pasamos al viernes, Friday, Friday. Aquí la pronunciación es importante del comienzo, al igual que en el anterior y en todas las anteriores. Es Friday, Friday, Friday. Luego tenemos sábado, Saturday, Saturday. Ahora, si son un poco como que más británicos, diremos Saturday, Saturday, ¿ok? Pero ya depende del acento que le quieran poner. Así ya pueden darle un poco de su toque también si desean. Saturday. Nosotros en Enciclovia enseñamos el inglés americano, así que diremos algo más parecido como que Saturday. Muy bien, y pasamos al último día de la semana, el más chévere, ¿verdad? Donde descansamos después de la salida, ¿no? Los sábados o los viernes. Domingo se dice Sunday. 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 Muy bien. Entonces vamos a pronunciar una vez más. Por favor, quiero escuchar sus hermosas voces. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Muy bien, a practicar en casa un montón. No se olviden, por favor, de darle like a Enciclovia y, por supuesto, de compartir y de escribir su comentario debajo para que ustedes practiquen. La pregunta es, ¿cuál es tu día favorito? Lo escriben en los comentarios, por favor. Muchas gracias. Thank you. Bye. Bye.